Soy Ana Prieto Sánchez, tengo 13 años y vivo en Santiago. Una alimentación saludable consiste en unas comidas muy variadas, de fruta, pescado y carne, y en hacer 5 comidas al día y en hacer mucho deporte. El desayuno consiste en un zumo y leche con cereales. A media mañana, una fruta y un yogur, son unos canelones de atún con una brocheta de frutas. En la merienda, un bocadillo de chorizo y una fruta. Y de cena, un calabacín con un bechamel. Para Ana participar en este concurso ha supuesto que está quizá un poquito más pendiente de tomar más fruta y de comer más entre horas.